Hola, Acuario. Hoy es jueves, 8 de octubre de 2020, y aprender a hacer verdaderos contrastes debe ser parte crucial de tu vida durante este ciclo. Por muchos años te has acostumbrado al típico estilo de pensamiento donde existe luz, oscuridad, héroes, villanos, vaqueros, indios, para poner contrastes, blanco o negro... Todos separados por barreras imaginarias que no tienen fundamento alguno en la realidad. Comenzarás a percatarte que la oscuridad es la ausencia de la luz, los héroes pueden hacer cosas indebidas y los villanos probablemente podrían salvar el día en algún momento. Y los vaqueros e indios pues vivían una guerra cuando todos querían lo mismo, poder vivir en paz. Las dinámicas cósmicas de todos estos ejemplos muestran los tiempos actuales como momentos apropiados para hacer profundas reflexiones acerca de la forma en la que ves el mundo. Deberás hacerlo para poder descubrir situaciones negativas que se encuentran ocultas para ti, pero cuyos efectos podrás percibir. No pienses demasiado en divisiones y comienza a verlo todo como parte de un mismo escenario. Grandes transformaciones van a llegar a ti y con eso es con lo que te tienes que quedar, que no es poco. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud todos van al doctor en búsqueda de respuestas para sus problemas, pero nadie acude a él como una guía que les permita mantener su salud intacta a largo tiempo. Las dinámicas cósmicas muestran que durante este ciclo no deberías ir demasiado lejos de atravesando media ciudad para hablar con un médico. Te puedes hacer amigo o amiga de alguien que conozca mucho de salud o que incluso sea médico. Y la verdad, o a través de internet, por ejemplo, para aquellos que no queráis desplazaros o no podáis todavía. La verdad es que cualquier duda, cualquier clase de situación puede ayudarte, siempre y cuando te acuerdes de no caer en estados de hipocondría, que es que cualquier dolencia crees que ya tienes todos los males que se definen como tal. Así que, mucha paciencia. Para el tema laboral, para encontrar lo que deseas en lo laboral, no necesitas transformarte en el sabelotodo de la oficina o encontrar un modo de gobernar por sobre los demás como si fueses un rey para ellos. Las dinámicas planetarias muestran que estarás intentando planificar tu futuro profesional y algunas ideas bastante alocadas pueden comenzar a aparecer. Acuérdate que estas no son más que meras fantasías y la única trascendencia que puedas tener para tu vida llegará cuando te topes con que la realidad no se parecerá en nada a lo que pudiste haber pensado. Las personas no actuarán bajo sus propios conceptos y tú al fin y al cabo podrás lucirte en el trabajo con gente que te dejará bastante en paz y te permitirán trabajar de la forma en la que quieres hacerlo. No descuides ningún detalle y saldrá todo a pedir de boca. Para el tema económico-financiero, los propósitos que estarás marcándote en este periodo serán pensados con buenas intenciones, pero materializados de una forma totalmente negativa. Los aspectos planetarios muestran tensiones bastante tensas, valga la redundancia, sucediendo en tus ideas de negocios. Puede que tu percepción sobre tales temas se vea algo distorsionada o acabes haciendo cambios imprevistos que no favorezcan demasiado. Ten cuidado con temas relacionados con asociaciones, firmas de papeleos bruscos sin haberlos leído bien. Evita cambios del último minuto. Ten cuidado con temas relacionados con ello y concreta bien las cosas que vayas a hacer. Y para el tema del amor, no todo lo que tiene que ver con evolución emocional tiene que ser negativo. Incluso hay gente que le da miedo evolucionar, le da miedo cambiar algunas cosas. Durante este periodo llegará algún tipo de oferta bastante interesante que no vas a querer rechazar, pero para poder aprovecharla adecuadamente deberás tomar una decisión bastante compleja. Si es una oferta de trabajo, pues si tienes pareja, obviamente pues hablarlo con tu pareja y ver de qué forma os podéis apañar el asunto. Pues temas de horarios, temas de desplazamientos y tal. Que no sea una oferta que luego haga que vuestra relación se resienta un poco. Consulta con el amor de tu vida respecto a cualquier tipo de cambio que pueda haber y verás cómo todo se soluciona a las mil maravillas. Si estás soltero o soltera, cada quien tiene sus formas de ver el mundo. Si la persona con quien estés conociendo no está de acuerdo con los tuyos, quizás deberías pensar en si es con quién deberías estar. Esa es la clave. Si es verdaderamente la persona que te apetece seguir conociendo. Para el tema energético, tu energía anda un poquito baja. Las dinámicas planetarias de este día están influyendo en ti energías un poquito negativas de una forma inesperada. Así que puede hacer que andes un poquito flojo o floja de energía. Intenta animarte como sea o como puedas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que vas a poder luchar contra las tendencias negativas de tu entorno, siendo tú mismo tú misma ese ser el mejor superpoder para poder desear para este día. O sea, vamos, que al final lo haces todo genial. Este nivel de confianza y serenidad te permitirá cosechar un fantástico logro, así que aprovéchalo al máximo. En negativo, cuidado en este día porque puede parecerte absurdo e incluso aburrido y probablemente lo sea, pero eso no estará dándote un pase directo para transformarte en una persona ociosa. Busca ocupaciones para distraer tu mente e intentar alegrar el día, que ya te digo que hoy la energía puede andar un poquitín baja. En cuanto a lo negativo, ten cuidado porque también la realidad que te rodea será tan bonita como la concibas o tan terrible como llegues a percibirla. Ese es el peligro que se encuentra inmerso en nuestra capacidad para observar el entorno que habitamos en lo cotidiano. Mantente atento o atenta a esto, ya que podrías tener una gran confusión ahora. Y para los estudiantes, este no será el día para transformar tus ambiciones y desear convertirte en algo que no puedes llegar a ser de la noche a la mañana. Si estás a mitad de carrera, pues sabes lo que te falta. Y si la estás acabando, céntrate en las prácticas que a lo mejor también tendrás que hacer. Máxima humildad porque al final lo vas a conseguir. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día encantador, alegre y estable. Segundo lugar, con personas del signo de Libra te lo pasas muy bien y es como una recarga de energía maravillosa, muy muy bonita. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, tienes un día bastante bueno, pese a que la energía de acuario estará bajita, os podéis ayudar a levantar esos ánimos. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, acuario.